Como en Cuba se ve, tienen telapia, oye, tienen, tienen cruzados, telapia fini, tienen cruzados, es algo así, así es, encima, y la gente va y caga así, pap, y el pescado lo coma. En Cuba, de plano en Cuba, en Cuba es lo que... Pero, como dicen, ya tienen hecho pruebas que es saludable, ¿no? Sí, sí, así dicen, porque lo mismo cuando hay acá el chino, así dijo... porque la gente va a estar, el telapia está bajo y cruzado hasta arriba, pap, pap, echan su cantada, lo cae el pescado, mira, grabotearlo dentro... ¿Cuándo en el telapia? El telapia, como piranalan. Sí, guay. Es familia de piranalan. Uy, ya saben que les baja hasta para comer. Sí, sí, yo, 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 la chancla así, yo, 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 yo. Estos no han conseguido, no saben nada de lo que está pasando. ¿Están sordos? Ahí van, ahí van. Están esperando. Es verdad, eso uno lo estoy captando, no lo dejes de vista, ve. Te voy a ver. Más que haga uno, no lo quieras, y la gente va a perder. Estos no han comido ninguno, anda como el loquito, déjese de acá, ve. ¿Qué me deciden de un bebé? Te he perdido el mío por venirle ahí. ¿Te acabe? La mía. Güey, no hay solo un nimos. El nimos, vaya, vaya, lo estoy pegando.